Decenas de estudiantes del Santisabel rodearon a nuestros medallistas de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, a quienes le pedían autógrafos en gorras, cazaquillas y polos. Cada uno de estos seis deportistas se convirtieron en ídolos de admiración para ellos. Muy contenta, muy contenta con el recebimiento que nos brindó el Señor Regional de Bustín. La verdad es que yo no esperaba, ni esperaba menos, la verdad. No pensé que iba a ser tanto así y la verdad es que me sorprendió. Ha estado muy bien organizado, ha habido invitación hacia los alumnos de diferentes instituciones educativas y la verdad es que yo creo que todo esto, yo creo que ellos también se pueden motivar a representar al Perú de repente. Kimberly García, César Rodríguez, Cristian Pacheco, Gladys Tejeda, Luz Medi y Evelyn Inga fueron reconocidos con la medalla Orgullo Junín, una resolución regional y premios económicos de 10.000 hasta 30 soles. Estoy contenta, aquí muy feliz por el recebimiento del gobernador, que no es sócimo, y feliz por todo el público que estaba presente, por darse ese tiempo, y aquí por recibir en esta institución educativa a San Isabel, el más grande creo que de junín, y feliz, y felicitar también, por darse, agradecer también a las demás instituciones educativas que se dieron ese tiempo de venir a recibir a todos, tanto a mi persona y a nuestros demás compañeros. Al ingreso del Colegio San Isabel, lugar donde se desarrolló el reconocimiento, un grupo de personas portaban banderolas con el rostro de sócimo Cárdenas. El gobernador regional de Junín, en su discurso de cerca de ocho minutos, lo único que anunció para beneficio de los deportistas fue la creación de la gerencia de deportes. Que se cree la gerencia del deporte y vamos a empezar por ese lado. Progresivamente estoy seguro que le vamos a dar todo el impulso necesario para generar ante una violencia. Nadie más se puede postular el deporte, el deporte es primero, así como la educación. Los atletas precisaron que esperan que el anuncio no solo sea una promesa por el momento de la euforia de los premios, sino que se consolide a largo tiempo. Bueno, no solo es el gobernador también, es el gobernador de todas las empresas privadas, del IPD, de la Cámara, se sube que todo es un trabajo de la mano, y todos podemos salir beneficiosos, tanto deportistas, autoridades, también las empresas privadas. Y por parte de eso, todos unidos podemos sumar a este proyecto de los deportistas de buscar una medalla olímpica. Hasta la fecha no ha habido nada, yo creo que de algo se empieza, entonces hay que ver cómo va a funcionar, qué es lo que va a salir de todo lo que ha dicho él. Y hay que estar pendientes, que se cumpla, no que dejarlo, que esto se enfríe o dejemos pasar por el momento. Y yo creo que todos los deportistas vamos a estar alerta a ello, a ver qué es lo que se avanza con respecto a lo que dijo el gobernador.